...en todos los continentes. Bueno, y la pregunta, claro, la pregunta es, además después de una noche que otra vez ha sido en Oriente Medio de Conflicto, como ya lo venimos comentando, ¿por qué una organización como Hezbollah decide que sus comunicaciones son por busca y no por teléfono móvil? Buena pregunta, sí, porque es lógico hacérsela y por qué se han... Lo primero para... ...en la honestidad y se la espera, claro. Ven en los labios. Y mi boca, por la palabra, por la confianza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, da de prisa y socorrerme.